Después de que en el número anterior el caos se desatará en la tierra, lo que ocasionó la muerte de toda la naturaleza y la vida, Jesús ha venido, bajando de los cielos, queriendo saber qué hicieron con el hogar de su padre. Actualmente Jesús recibe un disparo en su cabeza, el responsable Albert. Este expresa que ya tuvo suficiente de dioses, mientras que su equipo le reclamaba por qué hizo esa estupidez. Dos personas aparecen preguntando si todo estaba bien. Paul explica que Albert mató a Jesús de un disparo. La pareja se pone en paranoicos. El hombre quiere tocar la sangre que salpicó la ropa a Paul, mientras que la mujer se acerca al cuerpo de Jesús y al probar la sangre explica que es desagradable. La sacerdotisa que causó la explosión nuclear se siente enferma. Albert pide que la saquen de allí. Lo mismo sucede con las hormigas gigantes, quienes empiezan a sentirse mal. Según Albert, éste cree que el mundo no se destruirá. Después de todo mataron al titán Atlas, que sujetaba al mundo en sus hombros. Y nada sucede hasta ahora. Albert aparta a la mujer del cuerpo de Jesús y les dice a todos que aquí no hay salvación. Este tal Jesús es otro dios que ha caído por su arma. Luego patea al cuerpo de Jesús, expresando que no lo necesitan y que ellos son su propia salvación. Solo necesitaron su cerebro, manos y cojones de hacer lo necesario. Según Albert, ellos salvaron el mundo de los dioses. Sin embargo, la situación era distinta, porque el mundo se estaba desmoronando por completo a los ojos de Paul. Lo mismo le sucede al lugar Tiempo de los Sueños. Poco a poco se va desmoronando. Mientras tanto, Efesto y Artemisa están en un lugar que no conocen, pero recuerdan que fueron asesinados. Sin embargo, durante la discusión entre los griegos, la entidad de la muerte aparece y amenaza a los griegos de cómo se atreven a ostentar en su reino, sin su permiso. Efesto ahora entiende que se encuentra en el reino de los muertos, del panteón Nahuatl. Disculpen si no lo menciono bien. Efesto le pide a la muerte que le muestre el camino de regreso y le propone a la muerte que vaya con ellos, a llevar venganza hacia la tierra y sus enemigos. Artemisa va directo al grano, pidiendo salir de allí, ya que no quieren quedarse en el reino de la muerte. La entidad accede respondiendo que los griegos tienen su permiso para ir donde quieran, pero que solo hay una sola dirección para salir. Y en esa dirección hay nueve niveles a los que los griegos tendrán que superar sus peligrosos desafíos y obstáculos. Posteriormente, Paul convenció a Albert de que no salvaron al mundo, sino que lo destruyeron aún más de lo que estaba. Albert quiere saber cómo detener esto. Paul responde que no sabe si esto puede detenerse. Durante la conversación y desesperación de todos los humanos que causaron este desastre en su propio planeta, Jesús responde que esas son mamadas. Mientras se acercaba, Jesús dice que tienen que presentarle a esa chica que está con ellos. Albert y demás se sorprenden de cómo Jesús está vivo. El Hijo de Dios responde que pasaron tres días y resucitó. Jesús se sorprende y dice que pensó que estos humanos leyeron su libro de cómo él puede volver a la vida, a pesar de que recibió un disparo en la cabeza por parte de Albert. Jesús entiende al hombre y acepta sus derechos de pensar de forma diferente y a no estar de acuerdo. Pero será mejor que Albert guarde esa pistola, ya que Jesús no puede morir de la misma forma dos veces. Acto seguido, debido a las plegarias de la mujer, Jesús restaura la vida. El Salvador explica que esto será fácil, ya que desde que murió su Padre Dios, Jesús se ha sentido más poderoso. Y eventualmente toda la vida en la tierra, así como las costumbres, regresan a la normalidad. Otra vez, gracias a Jesús.